Bueno, muy buenos días amigos de Mundo Android Manía. Hoy quiero traerles otro video tutorial y quiero explicarles hoy cómo instalar los botones virtuales de Home en nuestros dispositivos Android. Generalmente equipos como este, como los Huawei, como los Samsung, los Xiaomi, traen integrado los botones en esta parte de la pantalla. Pues bien, Android también nos permite configurar los botones de Home como es el caso de los equipos Motorola que no traen botones en la parte de la pantalla sino que los botones de Home vienen configurados en la misma pantalla en el sistema operativo. Esto lo podemos hacer con estos dispositivos y tenemos, hoy vamos a explicar dos formas de hacerlo. Uno, para usuarios root, los que tenemos permisos de administrador y el otro método es para quienes no tenemos roteado nuestro teléfono o no tenemos permisos de administrador. Perfecto, así que vamos con el video tutorial. Bueno amigos, entonces quiero que echemos un vistazo a este teléfono, un Huawei, el cual trae integrados los botones de Home en la pantalla. Y vamos a configurar los botones virtuales. Entonces, la primera opción para configurar los botones virtuales es con esta aplicación. Esta primera opción es para los que no tienen roteado su dispositivo o no tienen permisos de administrador. Entonces simplemente lo instalamos desde el Play Store, lo encontramos gratuito. Hacemos la instalación, apenas abrimos el programa, él nos va a llevar al menú de ajustes, donde vamos a activar el simple control, simple control. Le vamos a decir que sí para que quede activo. Nos vamos a ir de nuevo al programa, lo vamos a abrir. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a seleccionar las flechas de arriba, la cual nos indicará las direcciones en las que podemos activar los botones virtuales. Deslizando el Touch y ya ahí vemos configurados los botones virtuales integrados dentro del mismo sistema operativo. Y bueno, aparte de esto, este programa pues trae opciones de personalización, como es cambiarle los colores a los botones. Entonces vamos a hacer la prueba, una prueba rápida, cambiándole el color. Bueno, trae más opciones como cambiar las dimensiones, cambiar varias opciones de personalización. Solamente voy a hacer la prueba acá, ya les dejo la tarea a ustedes para que revisen. Vamos a cambiarle a este color y el color de la fuente. Le vamos a dar a aplicar y así van a quedar nuestros botones. Perfecto. Y esta es la opción para los que no somos root en nuestros teléfonos, no tenemos permisos de administrador. Con esta simple aplicación podemos lograr esto. Y la otra opción para los que somos root, que es la que más me gusta, porque no requiere que instalemos ninguna aplicación. Simplemente debemos contar con un explorador de archivos con opción root. El root browser es una muy buena opción, del cual estoy acá, acabé de instalar. Una vez lo abrimos, esperamos a que él reconozca todas las carpetas del sistema. Ahí está reconociendo todas las carpetas, leyéndolas. Y una vez esto, ya estamos en todas las carpetas del sistema. Vamos a dar touch sostenido sobre la carpeta system. Y vamos a escoger la opción de permisos. Y activamos todas las opciones de escritura. Perfecto. Nuevamente entramos en la carpeta de system y vamos a abrir este pequeño archivo que se llama el build.prop Del cual vamos a hacer una copia. Para en el momento en que queramos volver al estado original nuestro teléfono. Vamos a abrir el archivo build.prop con cualquier editor de texto, el que tengan ustedes ahí o pueden instalar uno. Y vamos a agregar una pequeña línea de comandos. Una pequeña línea de texto. Que es la que vemos a continuación. Que move. .hw.maincase. Igual a cero. Esta simple línea de texto hará que los botones virtuales aparezcan en el teléfono. Simplemente guardamos los cambios en el archivo. Recuerden que para eso hacemos una copia para volver al estado original en el momento que queramos. Vamos a abrirlo nuevamente para cerciorarnos que haya quedado guardados los cambios. Ahí quedaron. Y perfecto. Simplemente vamos a reiniciar el equipo para que tome los cambios. Esperamos un momento a que reinicie. Y ya tendremos los botones virtuales como los vemos ahí. Para poderlos utilizar. Perfecto amigos. Esto es todo por hoy. Espero este video tutorial les haya sido útil. Este es. Este método se puede aplicar para teléfonos que traen botones integrados a la pantalla. Por ejemplo como los samsung, el huawei, los xiaomi, hay varias referencias que traen estos botones y no traen botones virtuales que me parece que son muy útiles. Bueno amigos los dejo y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Chao. Bueno amigos si ya saben si este video les fue útil pueden regalarme un like. También pueden suscribirse y pueden compartir este video. Pueden revisar el canal para ver más videos de su interés. Y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Chao.